28 de febrero. Como detalle curioso, hoy hace 10 años me operé de la vista para dejar de utilizar lentes. Son las 10.30 de la noche. Vamos a trabajar un rato en este hombre. Fue un día bastante productivo. No sé si lo notan, pero tenemos nueva iluminación en el estudio. Se va a ver más en esta toma, creo. Nos faltaba un poco de iluminación. Ya está mucho mejor. Ya van a poder ver qué es lo que estoy pintando. Qué diferencia. Además de eso, me dio tiempo de ir a imprimir algunas de las etiquetas para nuestro taller del 9 de marzo. Para los kits del taller, que todavía tengo que armar. Espero terminar de armarlos el viernes para subir fotografías. Y todavía quedan algunos lugares para la fecha del 23 de marzo. Ojalá se vendan pronto esos lugares. Tenemos nueva imagen de referencia. Me gustaría hoy trabajar en las partes amarillas del traje. Por eso es que quise buscar esta imagen de referencia un poco más grande. Porque quiero ir viendo cómo se van... cómo van interactuando los colores. Me cuesta mucho trabajo visualizar eso en mi cabeza. Y prefiero irlo viendo en tiempo real. De hecho, eso es algo que me molesta bastante de... de los influencers del hobby. Voy a ir recortando mientras tanto otro pedazo de papel para la paleta húmeda. Seguramente han visto estos tutoriales en donde la persona pinta una parte de la miniatura. No lo sé, la piel o una parte de la armadura. Y todo lo demás está pintado en negro. Bueno, no tengo ningún problema con que hagan eso en un tutorial. Porque es un recurso para centrar la atención del espectador en el elemento que estamos... o que están intentando explicar. Lo que he notado y lo que es el punto que quiero exponer que me molesta... es que mucha gente está pintando así ahora sus miniaturas. Y estoy hablando de personas que son principiantes, que están empezando en este mundo y están haciendo eso. Creo que eso es un grave, grave error. Siempre será mejor tener toda la visualización de nuestra composición y de los colores... que estar pintando capa por capa. Sé que en fotografía y cuando suben sus pinturas a las redes sociales se ve muy padre... porque así es como lo están haciendo los profesionales. Pero se están complicando la vida demasiado. Un poco lo que platicábamos el día de ayer... con esto de la sabiduría de no meterte en problemas y no causar una dificultad innecesaria... creo que pintar de esa forma, dejando elementos en negro... y solamente aislando ciertas partes de la miniatura... es complicarse la existencia. 362 camiones que fuera con su montaje en las redes sociales... y también que esté en el interior. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.